Septiembre de 2018, Gustavo López y José Alday protagonizaron una guerra dentro de la jaula. Alday logró la victoria y se llevó el cinturón de campeón Peso Gallo de Combate América. Este 29 de marzo, se volverán a ver las caras. Alday vs. López II, título mundial Peso Gallo. Viernes, 29 de marzo, 1 AM Este, 12 Centro, 10 Pacífico. Solo por UDN. ¡Suscríbete al canal!